Te tiene que dar miedo chocarte. Ya. Y eso a mucha gente no le pasa. Ya. ¿Sabes? Yo esto, no sé, lo solucionaba, pues mira, con una batería de camión lo conectas a los huevos de la gente y cada vez que te das un tal, ¡zaca! Y a lo mejor así, ¿sabes? Pues lo tengo puesto el script que me ha pasado y a mí esto está más seco que la mojama, chaval. ¡Ah, guay! ¡Pum, pum, pum, pum! Nada, nada, nada. Cero. ¡Ah, hostia, puta! Vale, perdón, perdón, que me he conectado al... ¡Uy, hostia! Que me he conectado al de... al de... al de la Ferrari. Ya decía yo, digo... Vale, no. ¿No te has conectado al tuyo? ¡Car, joder! ¡Hostia, pero que mola, mola, eh! Cuidado, cuidado. ¡Que el Win te dice cosas buenas! ¡Eso es una mierda! Oye, Yaquito, ¿qué vas? ¿Con el setup por defecto o tienes algún truquito? ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Mira, al final, ¿sabes cómo he conseguido bajar tiempos? Quitando la ABS. A ver. En la ABS lo que hago es bloqueo y roto el coche. Ya. Y así lo meto, lo meto. Hostia, ahí en el... en el competición estarías jodido porque te bajaría la estadística del car control. Sí. Porque ahí... Hostia, te digo, chaval. No puedes... no puedes derrapar. La gente controla mucho, tío. Sí. Una pasada. Yo no sé cómo lo hacen, tío. Porque luego los ves y dices, hostia, se aceleran a tope al salir de las curvas. Sin control de tracción. ¿Cómo lo hacen, tío? Sí. Los ves que en las salidas de las curvas se te van y dices, joder. Sí, sí. Es técnico ese circuito, ¿eh? Me recuerda mucho a Banas Haas, tío. Tienes que tener un control del puto coche. Sí. Y aquí, sobre todo, el truco está en... Comerte los pianos, pero sin comerte la salchicha. Eh, correcto, correcto. Correcto. Ahí está el truco. El torso mejor de izquierdas que de derechas, tío. Es acojonante. Uf, la curva rápida antes del sacacorchos, tío. La que se hace en cuarta. Sí. Como la tomes mal... Sí, es de la que más miedo me da siempre. Eso, tío. Porque es crítica. Sí, sí, sí. Hay ganas o pierdes ya la vuelta, ¿sabes? Exacto, exacto. Pues tu setup funciona. Claro, tío. Sí, venga, 28-6, joder. Ya, ya, ya te ha salido el tiempo. Ya me salió, joder. Puta frenada de la primera curva, macho. Vas ahí a tope. Puta, el sierra, macho. Ya está bajando tiempos como un loco. Bueno, no te creas. Este coche... Luego me tienes que contar lo del setup ese. Ah, te lo digo. Maravilloso. Ah, te lo digo, joder. Es que estas ruedas agarran muy poco, ¿no? Sí. Claro. Me voy, me voy recto. Sí. Ah, por menos de nada. Es un poco cabezón el coche. Sí, también. Venga, ya estoy en tiempos de la Ferrari. Bueno, bueno, bueno. 28-4, 28-4. Bueno, quiero decir, de mis tiempos de la Ferrari. Quiero decir. No de los buenos, ¿no? No. Hostia, tía, tres segundos. Tía, tres putos segundos. Oye, qué bueno el pringao este del Rossi, que se saltó el box. No me jodas, tío. Ya ves. Y está el de la banderola ahí, que... Sí, sí, que se tira, que se tira. Ahí va, eh. Que pretendía, pararle con la bandera, tía, ¿no? Ya ves, ya ves. Joder. Se empieza a sudar ya. Y menos mal que han bajado las temperaturas un poco, que... Que yo ya... Yo ya me he puesto los... Los ventiladores aquí, porque... Joder. El fin de semana. Ya te digo. Yo me lo... Yo me lo pongo siempre. Jajaja. Bueno, ahora que veis calentitos, ¿qué tal la competición online? ¿Habéis vuelto a jugar? Pues... Sí. A mí sí que me... Sí que me llama la atención. Pero hay que... Hay que ir con cuidado donde te metes. Tú sigues jugando en... ¿En World in Series era? ¿O en Racewood? ¿Dónde era? Lo dejé, lo dejé. Porque... Aquello está... Como un desierto. Ya, tío. No hay... No hay... No hay muchos jugadores. Ahora mismo. Claro, o sea, lo que pasa que... Entre que la cosa va lenta y entre que hay espantada por el ambiente que hay, tío... Es lo que tienen estas plataformas. Sí. Que como no funcionen un poquito y llamen... Pues... Pero bueno, el... El FM este... Yo me he sorprendido porque ahí a todas horas, ¿eh? Pero hay splits... O sea, que hay mucha participación, ¿no? Hay splits, pero... Tres o cuatro, ¿eh? Una pasada, tío. El tema de esto yo es que creo que la gente va muy sobrada en vueltas rápidas. Y cuando se ponen a jugar con los demás... Pues no saben. No saben. Entonces, claro. No calculan el punto de frenada del resto. Y encima te echan la mierda de que es que no sabes frenar, ¿no? Perdona, tío. Lo mismo yo... Se me ha cruzado un pájaro... Y freno donde tú no te esperas que frene, tío. Solo tienes que saberlo. Es que no tiene nada que ver hacer hotlapear que una carrera. Claro. Claro que no. Lo peor de todo, que es que encima... Te pones un contazo que supone que hay... Una parte en la que tienes que hacerlo de manera amistosa, ¿no? Hay veces que efectivamente cometes un fallo. Y le escribí al chat, tío... Oye, ¿qué tal? Que más te entoña un ostión y ni me contestó, macho. Que luego hay gente que sí, eh. Que lo primero que te hace cuando te dan, pues al final de la carrera, tío... Oye, perdona. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Ha habido alguno que me ha pedido perdón, eh. Pues... Pues sí, yo he estado un par de veces en Irracin dos temporadas y lo he tenido que dejar. Hostia puta. ¿Sabes? Porque... Pues ya son, eh. Yo me cabreaba mucho. Porque Irracin encima vale pelas, tío. Claro, es que decía, joder, macho, que me estoy gastando el dinero aquí. Y estoy cabreado, pero es que cogía el... Y digo... Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Apagaba el PC y todo, ¿sabes? Nos ha jodido. Porque, a ver... A ver, yo soy competitivo, pero... Pero, a ver, tampoco me quiero cabrear, ¿sabes? Decir, oye, mira, yo sé que mi nivel es este, ¿vale? Y sé que no voy a ganar las carreras y que no puedo estar en el podio una vez y tal. Pero es que... Es que tuve una racha que es que... Perdí a lo mejor 300 o 400 de Irracin en nada, en unos días. Y dije, pero bueno, es que no puedes acabar ni una carrera. Y digo, vale, que... Sí, sí. Me da igual cómo quede, pero quiero acabar las carreras. Sí, exacto. Que no sea culpa tuya, tío. Si me salgo, pues me salgo. Pues es que es culpa mía. Ay, guau. Pues, por ejemplo, ahora. Es culpa mía, tío. Pues ya está. Pero, hostia. Que te llega un pavo y te entoche por detrás porque no sabe mantener la distancia, tío... Claro. Si es que a veces vas con el rebufo o yo qué sé, o no sé. O sea, si vas por el interior, o sea, no pienses que vas a frenar igual que si vas por el exterior o vas por la trazada. Exactamente. Si te metes por el interior, frena antes porque vas a hacer un reto, ¿sabes? Exactamente. Que vas a perder tiempo, obviamente. Pues es una lucha, estás perdiendo tiempo. Exactamente. Pero es que la gente quiere adelantarte por el interior, no perder tiempo, o sea, pues no, tío. Es que es lo que te decía antes, no es lo mismo hotlapear que una carrera. Exactamente. Revisaban las repeticiones y te penalizaban. ¿Sabes? Yo reporté tres veces y no me contestaron. ¿Sabes qué hice? Por favor, dame de baja. No me contestó hasta que no me dieron de baja, no paré. Hasta que ya el tío me contestó, no sé, era un checo, no sé dónde era. Sí. Y le dije, dame de baja. O por ahí. Sí, o por ahí. Digo, mira, ¿qué pasó? Que no me interesa. Vale, vale. Pues estoy de baja. Y digo, bórrame todo el historial. No quiero tener nada que ver con esta página. Hostia, me estoy molestando yo en grabar las repeticiones, en hacer los reportes, como me decís. Claro. ¿Y no me hacéis ni puto caso? Pfff. Sí. Sí, sí. No, es que eres un picado. No, es que yo creo que se respeten las normas, tío. Si existe un sistema de reportes, hostia, pues respetarlo. Si no, pues nada, tío. Sí, sí. Estos molan porque tienen un periodo que llaman de enfriamiento, ¿no? Entonces no puedes hacer reportes antes de las cuatro horas después de la carrera. Sí, 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 sí. Sí, también lo tienen en, no sé, bueno, sí, en varias páginas sí. Tienes un tiempo para que te enfríes, sí, porque estás con el calentón del momento y dices, ahora mismo, vamos, vamos, que sí te reporto. Claro, claro. No, y además que puedes hablar con el pavo y a lo mejor dices, oye, que he cometido un error, joder, una falta. Hostia, es que hay veces que baneas a la peña, pero un mes, ¿eh? Ya, sí, bueno, es que hay alguno que tiene lo que es el gatillo muy rápido y muy suelto, ¿sabes? Yo sí que tengo cuenta en Irracing, que es quizá el simulador que más uso. Una baja un poquito. Y me pasa un poquito como homie, o sea, yo entiendo lo que dice. Yo llevo en total unos seis años, pero entre medias estuve un año o año y pico que no, que no tenía, que no renove la cuenta, ¿no? Porque andaba un poco rayado. Sí, sí. Pero no tanto con el juego, sino conmigo mismo, porque la verdad que Irracing es un juego bastante exigente. Exacto, sí. Es el más exigente de lo que habéis probado aquí. Sí. Pero no te digo a lo mejor de... De dificultad, no. De que sea más difícil, pero sí que es más exigente. Si tú quieres hacerlo bien, estar ahí un poquito, un poquito, ¿eh? Porque yo soy muy mediocre. Llevo mucho tiempo jugando estas cosas, pero soy un manta, joder. Lo que pasa es que me gusta y ya está, ¿sabes? Ya. Pero sí que es exigente en el sentido de que te requiere entrenar. Y luego está el tema un poquito de la gente. Es cierto que, en mi opinión, ¿cómo decirlo? Hay que tomárselo más en serio en el sentido de tomártelo como más real. Es decir, te tiene que dar miedo chocarte. Ya. Ya. Y eso a mucha gente no le pasa. Ya. ¿Sabes? Yo esto, no sé, lo solucionaba, pues mira, con una batería de camión lo conectas a los huevos de la gente y cada vez que te das un tal, ¡zaca! Y a lo mejor así, ¿sabes? Yo también te digo una cosa. La VR yo creo que hace también bastante en que, no sé, estés más acojonado, por decirlo de alguna manera. Seguro. Y eso es lo que yo veo que hay gente que se lo toma demasiado como un videojuego y está bien si es un videojuego. Pero quiero decir, en el momento en el que entras a competir, joder, si te lo toma más en serio como si fuera de verdad, ¿sabes? El tener miedo de romper tu coche. Sí. Se arreglaban muchas cosas. Y luego hay otro problema y es lo que hablabais de los reportes. O sea, yo no sé racing que pasaba hace diez años. Yo ya te digo, llevo unos seis años ahora mismo, unos seis, siete años, no sé. Y vale, yo entiendo que estos son carreras. Es lo que decís antes, lo decía Homie. Es que son carreras de coche. Es decir, vas a toda hostia, vas muy pegado y pues tienes accidentes. Si eso hay que entenderlo. Quiero decir, la gente que llega, joder, es que, coño, vamos a ver, no ha pasado nada raro. Lo que molesta, lo que molesta es que haya gente que repetidamente, ¿sabes? No tiene ese miedo, no tiene ese respeto a los demás. Eso es verdad. Yo el otro día en una carrera en Irracin perdí la referencia de frenada. Total, que cuando me di cuenta, claro, clavé frenos, me intenté salir, pero el coche ya iba a su aire. Me llevé a un par de tíos, uno, joder, ¿qué coño haces esta? No sé, cuando terminé la carrera, en ese momento, bueno, le dije por el chat de voz, digo, mira, he perdido un poco la referencia y tal, pero bueno, no hablamos mucho. Y luego, pues, se lo dije, digo, oye, perdona, digo, es que he perdido la referencia. O sea, me he pasado 20 metros y ya no he podido parar el coche. Y tal, y me dijo, sí, sí, no pasa nada, tal, esto nos pasa a todo el mundo, ¿sabes? Quiero decir, es fundamental, además, para que haya buen rollo, pedir disculpas. Sí. O sea, cuando metes la pata, tío, pides disculpas. Y normalmente, mira, a mí me hacen una putada, pero me piden disculpas y perdidos a la mar. Sí. También depende de la putada, porque hay gente que, además, yo creo que hay gente también que es que hay que entender que no sabe. Sí. O que hay cosas que no sé si es porque, no sé porque, mira, a mí hay una cosa que me molesta muchísimo, muchísimo. Y es que un tío haga un trompo y se intenta reincorporar de cualquier manera. Totalmente. O esté en mitad de la pista o esté en mitad de la pista, pero a un lado, y tú vas a pasar por la izquierda y de repente arranca, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eso yo, tío, no me puedes pedir disculpas. O sea, y menos en Irracing, que tienes 18.000 herramientas. Pero, tío, a ese tío hay que sancionarlo. Sin duda. Para que aprenda. Sin duda. Para que aprenda. Y no es mala leche, tío. Mira, te vas a quedar 5 días sin jugar, pero por esta razón. Y métetelo en la cabeza. Cuando hagas un trompo, te paras. Y si viene un tío, no mueves el coche y frenas. Sí. No dejas el coche. O sea, eso es otra cosa que hace la gente trompos. Y no frenan, tío. El coche empieza a hacer 18 S, 18 piruetas. Y se lleva a 5 tíos. Y yo no sé si lo hacen a mala hostia. ¿Sabes? Que dicen, hola, yo ya he trompeado. Me llevo por aquí a media parrilla. Sí. O es que no saben. O es que... Ese tipo de cosas. Sí. ¿Sabes? Ya no te digo un tío que a propósito haga algo. No, no. Gente que a lo mejor no hace a propósito, pero hay cosas que no se pueden pasar. Porque tienen que aprender. Sí. Por ejemplo, en el FM, que es el último que he participado. Si tú eres capaz de apurar más todavía las normas del circuito, es decir, los off track. ¿Eres capaz de superarlos del juego? O sea, es que el juego te pita y ellos te pitan más todavía. O sea, eres capaz de afinar todavía más el off track. También eres capaz de coger y decir, vamos a ver. Entonces, en la mayor parte de las veces, el que da, tiene la culpa. A lo mejor el que va delante va cerrando el hueco y es un marrano. Pero bueno, da igual, porque esas son las menores de las veces. Y ahí sí que puedes hacer un reporte. ¿Vale? Pero entonces, vamos a ver. Si a mí me das con el morro en mi culo, el que da, el 90% de las veces, tiene culpa, tío. Hostia, ese tío tiene que paralizarse más. No puedes coger y decir, no, repartimos la culpa entre los dos. Y si encima, a mí me has dado cuatro veces cuatro incidentes. Peor todavía. Hostia, es que no he dado ninguna, me han dado todas. No puede ser que a mí me den y me quiten. Joder. Tiene que haber una norma, una norma por... O sea, se acabó el servidor. Tiene que haber una norma predefinida de que, joder, de que el que dé paga. Y si no tienes razón, haces reporte. Pero no, joder, no. Es que me dan y cada vez que me den tengo que hacer un reporte. Hostia, no. Si ya está la norma establecida de que, si me dan, no tengo la culpa. Se acabaron los reportes. Esto es como los partidos con los colegas los domingos, tío. O sea, eres más limpio porque los conoces. Pues los campeonatos... Imagínate que nosotros hacemos un campeonato ahora mismo, tío. Yo estoy seguro de que no teníamos problemas porque nos conocemos. Sí. Entonces llega un momento en el que somos limpios. No es porque sepamos ser limpios o no, sino porque nos respetamos. No, por ejemplo, en el Racing, claro, cada vez que te dan una hostia, te marcan un 4X, lo hayas hecho tú o no lo hayas hecho tú. La verdad es que yo creo que sí que es cierto que se podría mejorar. Pero fíjate, voy a decir una cosa. En el fondo, yo creo que la gente que es limpia acaba subiendo de... Seguro. Quiero decir que al final el sistema funciona, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? No es que sea justo porque muchas veces dices, joder, macho, no he hecho nada y ya llevo un 8X. Sí. Sí. Como tengas encima la licencia un poco alta, te van a dar. Ya. Ah, y luego hay otra cosa que yo no entiendo. Un tío con 5000 de Racing que sea licencia C, eso no puede ser. Ya. Eso no puede ser. Ya. O sea, a partir de... Eso es farmear. Es farmear y... A partir de X y Racing, tú tienes que tener una licencia, la que sea X, no sé qué. O sea, tú no puede ser que tengas 6000 de Racing y vayas con una licencia C que te permite casi hacer el animal. Ya. Porque... O sea, es que no se podría permitir. Ya. O sea, a partir de cierta licencia, todo el mundo tiene que tener la licencia máxima. Claro. A partir de cierto Racing. Sí. Porque si no, eh... no... no tienes el mismo cuidado, tío. Si es que yo hago dos off track y ya me bajan... Claro, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Qué opináis de los que hacen un no quality challenge? Eh... Eh... Pfff. Pues hombre. Hombre. Bueno, eh... Para salir detrás, dices. Sí. Es decir, como soy el coche número uno, el coche número dos, vamos a salir atrás, a ver cuántos puestos remonto. Y si hay uno que está el pobre aprendiendo... Ya. Pues... Eh... se pone nervioso o... Ya. O no sé. Pues opino lo mismo como que al entrar en un sistema tener un... Eh... por ejemplo, en el FM, tío, tienes 1500 de ELO, de experiencia. Y claro, tú a lo mejor te mereces tener 1200 porque no tienes ni puta idea. Y hay otro que se merece tener 4000. Y te meten en las mismas carreras a todo el mundo con... Hostia. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que... No, licencia rookie. Pfff. No, tío. Eso no es así. Tendrías que hacer, yo que sé, una licencia... Vamos a ver. ¿Tienes niveles de licencia? Yo me saco la licencia rookie. Si puedo con la licencia bronce, pues chico, me meto con la licencia bronce. Exígeme más para sacarme esa licencia. Si no tengo nivel, no me la saco. Así de claro. No me metas en rookie. Así como si fuera eso ya la selva, eh. Rookie todo el mundo con 1500. No, tío. No, es que... Cinco carreras. No, no me sigas cinco carreras en rookie. Exígeme 25. Porque cuando lleve 25 carreras, realmente voy a tener el nivel de experiencia que tengo. No con cinco carreras. En cinco carreras, ¿qué puedo tener? Puedo tener dos carreras malas, tío. Y bajarme de la hostia y ser un puto alien. Y como me han entoñado, me ha bajado el elo. Son... Ya. Creo que son normas que hay que afinarlas mucho, mucho, tío. Porque... Porque eso, porque no hay respeto. Porque como el coche no es tuyo, pfff, está apagado, pues... Pues ya está. Pero bueno. COCHETRA COCHETLAS COCHETLAS